Ya tenemos a nuestras invitadas, ¿cierto? Estamos con Miriam Bell y con María José Yaulén. Ellas son trabajadoras, por supuesto, y sindicalistas, dirigentes sindicales. ¿Estoy bien? No. ¡Listo! ¡Serminó el programa! ¡Nos fuimos para casa! No, nosotros somos, bueno, Miriam es vocera de una iniciativa que viene de base del exilio, Ecomemoria. No, sí, eso sí. Eso lo tengo claro. Aquí, mire, dice Ecomemoria. Ah, ya, perfecto. Pero como... Y nos van a hablar un poco del sitio de memoria que quieren la construcción de un bosque nativo en Cura Cautín, si lo tenemos claro, ¿no? Sí, ya, perfecto. El punto es que yo tenía entendido que además eran dirigentes sindicales, pero por favor, esplayese, doña María José. Sí, contarles que nosotros estamos levantando una iniciativa, bueno, que viene desde hace ya mucho tiempo. Esta es una iniciativa que busca plantar un árbol por cada víctima y ejecutado político de la dictadura cívico-militar. Este año se hace muy relevante porque son 50 años desde aquel hecho. Y nada, me gustaría que Miriam nos hiciera historia de lo que es Ecomemoria y que nos contara el porqué, dónde, cómo surge este proyecto. A ver. Oye, buenos días. Mi nombre es Miriam. Muchas gracias por la invitación. Valoramos mucho esta oportunidad. Yo soy exiliada en Londres. Ah, puedes hablar con Hassan, que vivía allá. Sí. Mi segunda lengua es el inglés, exactamente. Ecomemoria. ¿Cómo nace Ecomemoria? Vamos a retroceder un poquitito. Ecomemoria está intrínsecamente ligado al arresto de Pinochet en Londres. Los miembros del piquete de Londres, muchos de ellos son parte del proyecto de Ecomemoria. Y Ecomemoria se origina durante el arresto de Pinochet. ¿Qué ocurre antes que los lolores tomen la decisión de si Pinochet debería ser extraditado a España a responder por sus crímenes de lesa humanidad? Y ahora, nosotros hicimos un evento muy emotivo, muy significativo, donde nos conseguimos que nos prestaran, que hubiera acceso a lo que es el corazón del establecimiento en Gran Bretaña. Hassan lo puede comprobar. Que se llama Parliament Square, que está frente al Big Ben y frente a la Casa del Parlamento. Y en ese espacio, nosotros plantamos una cruz por cada víctima con su nombre y su foto. Eran más de 3.000 cruces. Todo el mundo muy impresionado, muy tocado, porque la idea era que íbamos a ir más allá de los números. Que detrás de cada número había un ser humano, había una vida, habían aspiraciones. Al final del día, nos hicieron sacar las cruces y tuvimos que guardar las cruces en cajas. Y era como sacamos la memoria, guardamos la memoria. Y de ahí nace el concepto de que queremos algo vivo y permanente. Que conmemore la vida, los sueños y las aspiraciones de aquellos cuyas vidas fueron truncadas por la dictadura. Y empezamos nosotros desde Europa y plantamos 136 árboles en distintos rincones del planeta. Desde Australia hasta Canadá. Donde hubiera un grupo de compañeros exiliados, se plantaron árboles. Pero nuestro objetivo fue siempre llegar a Chile. Y llegar a Chile, y por eso yo estoy increíblemente emocionada, porque hoy día se está materializando. Esa iniciativa, donde vamos a plantar un bosque de árboles nativos por cada víctima de la dictadura. Este bosque, ya iniciamos la plantación, es en Curacautín. Está insertado con, dentro de la comunidad, el lonco local, Juan Quidel. En la primera plantación que hicimos el 6 de mayo, el vino, hizo una rogativa, bendijo la tierra, le pidió permiso a la tierra. Y plantamos los primeros coihues. La semana pasada plantamos más de 150 árboles con un grupo local, Modatima, Hualmapu, Defensoras del Agua. Porque fundamentalmente este proyecto va a existir y va a perseverar con la participación de las comunidades locales. Porque este proyecto no empieza acá, esto empezó hace más de dos décadas. Que estamos lentamente viniendo, avanzando, hasta que hemos llegado acá y estamos materializando finalmente el sueño de que queremos nosotros preservar la memoria, fertilizarla, compartirla, cuidarla. ¿Y un árbol? ¿Por qué un árbol? El árbol da tanto y pide tan poco. Y son árboles nativos que van a perdurar por décadas. ¿Qué árboles están? Me dice usted que es coihues. ¿Qué más? ¿Qué otros árboles están? Canelos, notros, robles, araucarias, laureles. Estamos trabajando con alrededor de 28 especies que son nativas de la zona. Ah, 28. Árboles que provienen de donaciones, ya. De donaciones de comunidades, de sindicatos, de... Ahí está la ANEF, la CUNAF. Han estado entregando y haciendo donaciones para la construcción de... Por ejemplo, Modatima, que es... La Manu Rollo. Modatima o el Mapo. Ellos, ellas, donaron 100 árboles, los cuales ellas trajeron a Ecomemoria y los plantaron con sus compañeras, sus compañeros, sus niños, ya. Ay, la hija, la Manu Rollo ha estado dando vueltas por ahí. Sí, la conozco bien. Oiga, pero cuénteme, ¿dónde es específicamente y van a plantar 3.000? Más de 3.000 árboles. ¿Dónde sería esto? Para cachar un poco... Bueno, yo les traje a ustedes la dirección y todo lo tenemos... San Agustín, entre Lautaro y Victoria, ya. Es al interior, se puede ver el volcán Tolguapa, ya, en el horizonte, ya. Y acá están todas las coordenadas. Ah, hay un documento aquí, por si quito no el dato. Una preparación. Ya, mira. Ya, aquí está. Ah, ya, es un documento que está en... Mira, ya, ok. Y si tú ves, acá está la lista de todos los árboles y los nombres de los compañeros y compañeras en cuya memoria se plantaron esos árboles. Estos son, es el árbol que viene cuando iniciamos el proyecto en el 2000. Está bueno, ah, está bien explicadito. Sí. Oye, cuéntame, dice que, bueno, ahora están en la plantación de artón, desde mayo a agosto va a haber la plantación de los árboles. Sí. Tú me decías, ¿tú me decías 150 ya están un poco atrasados o ya han plantado más? No, ya hemos plantado 800 árboles y en el terreno hay un bosque nativo que ya existe donde tenemos alrededor de 450. Ya, ya. Ya, ya. ejecutada el nombre del árbol y va a llevar un QR que va a permitirle a la gente, si quieren ellos, indagar o investigar más sobre la vida de las víctimas. Aquí dice. Puedan ir a memoria viva e investigar y enterarse un poco más. Incluso eso, por ejemplo, nosotros invitamos a todo el mundo que pueden adoptar árboles simbólicamente o donando, ¿ya? Simbólico, a lo mejor la gente no tiene los medios para adoptar un árbol y contribuir con dinero, pero sí pueden visitar nuestra página web y darnos un nombre de alguien, de un conocido, de un familiar. Al final del día, nuestro objetivo es que vamos a plantar un árbol por cada víctima. Dice, bueno, está en la parcela 3 San Agustín, en el kilómetro 17, entre la ruta de Curacautín-Victoria, y tiene una superficie de 5,3 hectáreas, lo cual me parece bien, porque no van a estar apretados y todo. Oye, y el 9 de septiembre se inaugura el Bosque de la Memoria en Curacautín. ¿Qué está preparado ahí, María José? Allí entiendo que van a haber también las comunidades, están invitadas, ¿cierto? También el lonco de la comunidad, cómo se ha hecho hasta ahora en cada plantación. Va a haber algo bien bonito. Invitamos a todos y a todas a que participen. Los invitamos a ustedes, si quieren hacer el programa directo desde Ecomemoria. Y invitamos a todas las personas que quieran participar, ya sea asistir o ir y donar un árbol y plantarlo. Eso te voy a decir, porque en fondo acá uno dice, ah, pero es que cómo va a pegar el pique. Pero se puede hacer desde acá, desde su casa, puede participar. Sí. Con dinero, con un árbol, el valor del árbol, etcétera, metiéndose a qué página, para que la gente esté bien clarito. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar a ustedes y dónde se puede apoyar esta iniciativa? Porque en el fondo es vida para aquellos que perdieron la vida por causa de la dictadura. Sí, nuestra página es www.ecomemoria.cl. También nos pueden visitar en el Instagram, en Facebook. También nos encontramos como Ecomemoria. Y me gustaría detenerme en algo de lo que comentaba Miriam, respecto a esta conexión que tenemos con Memoria Viva, donde ustedes pueden encontrar la historia de cada una de estas personas víctimas de la dictadura. Y con el cual después, futuro, cuando queramos ir a visitar este bosque, vamos a poder escanear un código QR. Son historias que son súper significativas porque también están construidas con sus familiares, con amigos. Ya son relatos vivos de quienes fueron. Entonces, es súper significativo. Nosotros creemos que es una iniciativa que nos debiera unir, porque entendemos que hoy día los árboles son tan importantes. Y hacer memoria con aquello, creo que marca un precedente importante. ¿Sabes qué? Encuentro que es una iniciativa muy hermosa, como desde lo significativo que decías tú, ¿no? Recuerdo la universidad haber ido en clase de ética, que es el trabajador social, a Villa Grimaldi en su momento. Y para mí fue una experiencia muy fuerte, muy ruda, muy triste. Y tener esta otra experiencia, ¿no? De ir a un lugar donde hay naturaleza, donde la memoria vive. Eso lo encuentro increíble, ir, no sé, con la familia, con los niños. Qué importante hacer memoria en ellos, para no volver a repetir la historia. De hecho, ustedes tienen una frase acá que me parece que es hermosa esa. Por la consagración de cada árbol a la memoria de cada una de las víctimas de terrorismo de Estado. Se sellará una vez más el vínculo milenario de nuestro territorio con la madre naturaleza, porque el árbol, escasa, puerta, mesa, cuna, cruz, navío, augurio de nuestro destino como especie. Entonces, es muy interesante porque los árboles, lo usamos, o sea, la madera, se usa para muchas cosas. Entonces, cobijarnos en eso y recordar, me imagino yo, para los familiares sobre todo, pero para nosotros mismos, ¿no? Entender a estas víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o muerte, pero desde ahí sacar esta enseñanza que hay que, la memoria es algo que vive. Exacto. Y la memoria es testaruda. Conversamos con María José que a veces hay impases de silencio, no ocurre nada, y de repente ocurre algo que encuentran algo y la memoria vuelve. Es como las víctimas rehusan estar en el silencio. Y nosotros las queremos sacar del silencio y celebrar su vida, porque ellas no pasaron a existir una vez que se convirtieron en víctimas. Estas eran personas como los árboles, que dan tanto y no piden nada. Son la gran mayoría personas muy jóvenes que lo dieron todo por un proyecto, por una mejor sociedad, y lo entregaron todo. Y eso en alguna medida refleja lo que es el árbol. Y yendo un poco más allá de lo que tú acabas de leer, nosotros decimos, en términos ecológicos y con todo el problema climático a nivel mundial, árbol muerto, planeta muerto, persona muerta. Entonces, la relevancia del árbol, y en este caso, para nosotros la mejor forma de preservar la memoria y la vida de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Me gustaría decir un par de cosas. Uno, para aquellos frescos que están diciendo que por qué no hacen el duelo, o sea, han visto que algunos petugos están diciendo que por qué no hacen el duelo, ya no sigan jodiendo con su temita, porque eso en el fondo es lo que ustedes están diciendo. Ahí está. O sea, no tiene ningún derecho a exigirle a una familia que sufrió la pérdida de alguien el que haga el duelo. Lo decía el otro día el diputado de Frente Amplio, ¿cómo se llamaste? Decía, una persona que llegaron a su casa... Vinter, Vinter. Llegaron a su casa con una lista, se lo llevaron y nunca más lo encontró, tiene todo el derecho a exigirle al Estado todos los días de su vida que el Estado le diga dónde está. Exacto. El que fue fusilado, etcétera, tiene todo el derecho a decirle al Estado, tú te lo llevaste, tú elegiste una lista, no es aquí a que fue. Dime, hazte responsable cómo está de la muerte, de la desaparición de mi ser querido. Entonces ahora yo hago un link, digo, pero espérate, sigue, sigue porque está ahí en la naturaleza. No te lo pudiste llevar, asesino, porque lo vamos a seguir manteniendo acá en un árbol que además es una representación de lo más bello que tiene la naturaleza que es algo que da oxígeno, nos da elementos, nos da frutas, etcétera, etcétera. Entonces, tú doy dos más desgraciados, porque en el fondo, perdona que te lo diga así, pero tú te lo quisiste llevar, lo mataste para que en el fondo no jodiera, para que el pueblo se asustara, etcétera, y aquí tenés, sigue vivo en esto. Entonces yo creo que es muy sano también decir, oye, esto no se terminó, no me piden que haga el duelo así como así, están y seguirán estando. No era la forma de que alguien muriera, tenía que haber muerto de viejo, como todo el mundo. No puede haber duelo sin verdad y justicia. Por supuesto. Y si estamos en un estado de impunidad, tú no le puedes pedir a todo un pueblo, a todo un país, sean familiares o no, de víctimas, ya, es una deuda que tiene el Estado con todo un pueblo. A mí me interesaría que el lugar, porque ya que estamos viendo ahora, pasemos un poco más allá, estuviera abierto a la gente que quisiera visitarlo después del 11 de septiembre, siempre cuando ya esté. Entonces, hay que hacerle promoción. Por supuesto. El tipo que va al sur, o el tipo, porque dijimos ya, la gente que vive ahí sabe, pero el tipo que va de vacaciones al sur, que vaya al parque, no sé cómo lo van a llamar, ¿no? Ecomemoria. Parque Ecomemoria. Mira, esa es la vista. No, sí, sí. Si tú estás, esa es la vista. Voy a echarla a tu cámara. Allá. Ahí está. Claro, ahí te van a, déjalo así un poquito para que el director, ahí está el director, está haciéndolo. No, es una hermosura. Sí, es muy bonito. Mira. Sí, es que hoy día llegó medio tomble que el director, allá estuvo tomando. Pero lo importante acá es que la persona que va al sur pueda pasar al kilómetro 3, en el sector de San Agustín, parcela 3 de San Agustín, en kilómetro 17, la ruta Curacorín-Victoria, al parque Ecomemoria. Sí. A partir de este verano. Y pueda ir viendo cada persona, etcétera. Que esto sea como que todo el mundo sepa. Hoy está el parque. Pueden llevar agua y regar los arbolitos. Por ejemplo. Porque tenemos que, la memoria nos pertenece a todos, ¿ya? La memoria, y por eso que este proyecto es tan importante como un proyecto de base, de organizaciones sociales. Y por eso que en ese sentido hemos tenido la contribución de ONG, de organizaciones feministas, ecologistas, las defensoras del agua, campesinos del área, comunidades mapuche. Es fundamental para el futuro de este bosque, para que se preserve y futuras generaciones lo puedan visitar. Y nosotros tenemos la visión de escuelas visitando Ecomemoria y preguntando a los profesores, ¿por qué este arbolito tiene nombre? ¿Y quién es esta persona? Y si yo, va a estar el QR para que ellos puedan ir a la página de Memoria Viva y enterarse un poco más. Incluso eso también nos va a ayudar a enriquecer la vida. Lo que nosotros tenemos de cada detenido desaparecido y ejecutado político en la página. Porque nos faltan fotos.